No entiendo, no entiendo por qué Bueno chicos, tenemos Coop Especial de Año Nuevo Finalmente llega la Coop Rota, aunque con una cara muy oscura No entiendo, no entiendo por qué Con un punto muy negativo que estaremos comentando a continuación Pero bueno, primero lo importante Quiero empezar diciéndoos que estaremos farmeando la Coop Especial de Año Nuevo En directo a partir de mañana, tanto por el YouTube Morado como por aquí por YouTube De modo que me haría mucha ilusión que me acompañaseis farmeando la Coop A ver si nos toca algún pack de recompensas de los tochos Porque sí, aquí pueden tocar packs de 8000 superpociones y cosas de estas Pero ojo, cuidado, voy a poner yo por aquí packs que he sacado recientemente farmeando la Coop Con personajes de 25%, no de 50%, ¿vale? Porque este es un poco un gran problema que tiene esta Coop Que ahora lo comentaremos con detalle Es importante chicos que veáis el videito entero Para que os enteréis de todo y pues veáis este gran problema que tiene la Coop Que no lo quiero decir ya porque es un poco extenso de comentario Y prefiero pues hablar de la información principal que tiene que saber Y después pues ya esa parte oscura que tiene este evento, ¿no? Os habré puesto alguna captura por aquí de recompensas que he conseguido yo Farmeando 25% la Coop, chicos Y bueno, el punto es que la tendremos disponible desde el día 16 de enero a las 8 de un punto En la mañana hora España Hasta el día 31 de enero a las 27.59 de la mañana hora España, chicos Y podemos conseguir recompensas muy interesantes Farmeando la Coop Pero también por farmearla 100 veces Por hacerla 100 veces Evidentemente hay que hacerla en por 5 Chicos, ahora comentaremos personajes interesantes para farmear esta Coop Vamos a ver todos los detalles Y cuáles son los personajes con los que recomiendo que os metáis a farmear la Coop Y también pues un poco consejitos de la build del personaje Para que pueda sacar más rendimiento a los tickets de esta mina Y a cada Coop que hagáis de año nuevo Pero bueno, aparte de las recompensas que van a darnos por completar la Coop También por completarla un número de veces determinado Tendremos diferentes recompensas La primera van a darnos un Com Power, chicos La segunda vez, o sea, con 20 veces van a darnos 150 super pociones de atributo Mine Por 40 veces van a darnos 150 super pociones de atributo Power Por completarla 50 veces van a darnos Revival Candly por 5 O sea, las velitas estas de resurrección para resucitar si nos matan en Coop y cosas de estas Y por último, por completarla 100 veces van a darnos un ticket con un personaje 5 o sea De modo que es importante que todos completéis la Coop de año nuevo Por lo menos 100 veces, que no se tarda mucho Podéis conseguir recompensas interesantes de las propias Coop Y aparte pues os ganáis el ticket 5 o sea que tenemos por aquí Que bueno, pues no está más recolectarlo Así que 100 veces completarla a todos, chicos Lo mínimo que recomiendo Pero luego a partir de seguir completando la Coop Buscando un pack de 8000 super potis Lo vamos a tener complicado Chicos, bueno, estas son las recompensas que podemos conseguir Podemos conseguir Kones, Hogyokos, Hogyoku Wise Potis Rainbow y Super Potis Rainbow Aparte de Super Potis, Potis Droplet Y Crystallers de Experiencia El punto negativo es que, bueno Tenemos de personajes bonus Los personajes del banner de mediados de mes Del banner de Fiest Battle Protagonizado por Soiflow, Sun Tzuikiraku Y el admin Aizen Sosuke Sama ¿Qué pasa? Que son personajes premium Que son skip Y que nadie va a tirar Muy poca gente va a ir con 50% De hecho en las salas La gente no pide todo No todo el mundo pide 50% Hay muchas salas que piden 50% Pero otras que pues si te dejan Meterte con personajes de 25% Y los mejores personajes para farmear la Coop En el caso de que no tengáis Ni al Aizen nuevo Ni al Kyoraku Ni la Soiflow nueva Son en mi opinión Tensazangetsu Y Ulkiorra Shifer El de elemento main Que tenemos aquí Estos dos El Tensazangetsu aquí Y el Ulkiorra de atributo main En el caso de no tener Ni al Tensazangetsu Ni al Ulkiorra ¿Vale? Podéis meteros con la Nel Y el Power Que tenemos aquí En la fila de arriba Que te farmea Super Potis Y en el caso de no tener A Nel y el Pues una buena opción Sería por ejemplo El Yamagi Este que tiene pues El tema de farmeo de Droplet Y si no Pues cualquier otro personaje Que esté aquí Si lo tenéis Del 25% Y a Tenbine También puede ser Una opción interesante En el caso de no tener A Ulkiorra Ni a Tensazangetsu Ni en el IEL ¿Vale? Pero luego ya Poca cosa Y recomiendo Que la build De vuestro personaje La hagáis Con Soul Trace O le pongáis Al personaje Una build buena De accesorios ¿Vale? La build para pegar bien Pero luego En la parte de los links De los personajes Que linkáis a vuestro personaje Recomiendo que utilicéis Links de pociones Si tenéis personajes Que dan pociones Como link Como por ejemplo La Cian Tsum Tsum De la mansión O el Yatenbine Este mismo La Momohinamori De la academia Si tenéis personajes Que den pociones Como link Ponerlos Y si tenéis personajes Que den droplet Como link También sería interesante Pues poner esos personajes O si tenéis personajes Que den Crystal Jewel Drop Que den pues Estas cosas Pues ponerlos Para aumentar Vuestros recursos A la hora de farmear Este evento Recomiendo que Si es posible Que pongáis Todo el link De pociones Como Yatenbine Cian Tsum Tsum Y tal Si tenéis Y si no Pues podéis poner Más droplet Para vuestro personaje Crystal Jewel Drop O cositas de estas Vale Pero bueno El punto sería ese Ir con Tensa Ir con Ulquiorra O con un personaje De estos De 25% En el caso De no tener Uno El 50% Pero con la mentalidad Si no tenéis Un personaje Del 50% De que va a ser Mucho más difícil Sacar los packs De super pociones Los packs gordos De recompensas Si no vamos Con un equipo Que de 200% Que sea todo Compuesto por personajes Que dan 50% De bonus Porque 50% De bonus Lo que hace Es que tengamos Más chance De que aparezcan Las extra stage Y las extra stage Son las stage En las cuales Podemos conseguir Esas recompensas Tan potentes Que tiene la comp Así que si no aparece En extra stage No podemos conseguir Recompensas Cuanta menos chance Tengamos de que aparezcan En extra stage Menos chance Tenemos de sacar Los packs Interesantes De recompensas De modo que Por ahí Estaremos Necesitando la ayuda De Aizen Kyoraku Y Soifon Si queremos sacar Un pack De super pociones De los gordos Porque si no Va a ser muy difícil Podéis intentarlo Si pero vais a necesitar Muchos tickets De estamina No obstante Para gente nueva Que esté empezando En el juego Va a ser muy interesante Farmear esta cop Porque aparte de Que te va a ir dando Recursos interesantes Como pociones Y drop Aunque no sean Los packs gordos Puede que te toque Un pack de 888 pociones O 1000 pociones O cosas de estas Que para gente nueva Va a venir muy bien E hincharse A conseguir recursos De este tipo Jugando la cop Porque es fácil De jugar Puedes entrar Con casi cualquier personaje Siempre y cuando tenga 25% Sería lo ideal Si tienes 50% Si es uno de los que Tenemos aquí Aizen Kyoraku Soifon Mejor Pero es un evento Fácil de jugar Que sobre todo Para jugadores nuevos Es muy interesante Para ir consiguiendo Pues una buena base De recursos En forma de pociones Drops y tal Y es bastante sencillo De jugar De modo que Gente nueva Pues es interesante Aparte también Porque consiguen Cristales de experiencia Que eso pues hace Que se puedan luego Subir los personajes De nivel Más rápido Sin necesidad De meterte a misiones Para farmar Experiencia La misión Y eso te lo puedes Saltar A punta De subir A personajes Con cristales De experiencia Y estas Estas cop dan Muchos cristales De experiencia Lo cual es muy interesante Para gente nueva Chicos Pero el punto Negativo es eso Chicos Que Keylab Se ha equivocado Claramente En la forma De sacar este evento En esta ocasión Lo ha venido haciendo Relativamente bien Desde que sacaron La primera cop De este estilo Que fue creo que Con Aizen Del sexto aniversario En el aniversario Número 6 De Bleach Brace Souls Y lo han ido haciendo Bien desde ese momento Pero En esta ocasión Yo creo que se han torcido Del camino Porque esto tendría Que haber llegado Con el banner De fin de mes Con Ichi Watch Con Ichigo Getsuga Yujizo Y con la Origimenator De las Brave Battle Y no ahora En mediador de mes Con el banner De Fierce Battle Que hemos tenido De personajes premium Con el Aizen La Kyoraku Y la Suifon Porque como digo Es un banner skip Y casi nadie Va a ir con Muy poca gente Va a poder Meterse a farmear Esto con un equipo De 200% Bueno muy poca gente No pero que No todo el mundo Va a tirar este banner Como por ejemplo Habría sido el caso Del banner Thousand Years Blood War Del Ichigo Getsuga Yujizo El Ichigo y tal Que ahí si que va Todo el mundo A tirar A sacar personajes Y pues mucha más gente Consigue Al menos uno De los tres personajes Del banner En este caso No mucha gente Va a tirar De modo que no mucha gente Va a poder Ir con personajes 50% Y eso Nerfia bastante La cop Aparte de que también Pues quitas un poco El hype Del evento Año nuevo Sacando pues algo De esta magnitud En mediados De mes de enero Que la gente se piensa Que ya terminó El evento De fin de año Y metes esto Y es un poco raro No está bien ubicado En esta ocasión Entonces pues Creo que me extendido Mucho con Con esto Con este comentario Pero bueno Quería que quedase Quería que quedase Claro Chicos Mi punto De vista Con respecto a este evento De la cop De este año Creo que Está bien que lo metan Es un evento Que me gusta mucho Es muy positivo Sobre todo para jugadores nuevos Y aunque no puede sacar Un pack De los más tochos De super pot Vale la pena jugarlos Y sobre todo Si sois nuevos Si no sois nuevos Pues evidentemente Lo jugáis solamente Hasta sacaros El ticket 5 estrellas De las 100 veces Y ya está Pero Creo que El hablo podría haber enfocado Mucho mejor Esta cop De año nuevo Y dicho a estos chicos Recordad que estaremos jugando En directo Tanto por Youtube Como por Twitch A partir de mañana Haremos directillo Por la noche de España Sobre las 10 de la noche A hora española 11 de la noche A hora de España Estaremos jugando La cop Buscando algún pack Travieso De pociones Sobre pociones Y también posteando Un poquito al banner De Bar de Witch Unos sumon traviesos Abriendo ticket Y demás De modo que os espero Por los suculentos Directos Dejadme en comentarios Que opináis de este evento Si habéis conseguido Algún pack interesante De pociones Sobre pociones Y cositas artesas Como siempre estaré leyendo Y respondid De vuestros suculentos Comentarios Nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!